A partir de las 8 y 30 comenzamos a hacer la carga de la urna por orden alfabético de la A a la Z y a las 14 horas hacemos el sorteo de viviendas. Bueno, mucha gente, mucha expectativa por estas viviendas, contanos cuáles son las características y dónde está ubicado. Bueno, por la calle Aconcagua ya todo el mundo pasa, la ve casi terminada, así que esa concentra mayor expectativa. Esto es el comienzo de un grupo de viviendas que se van a seguir sorteando. La modalidad ahora es, bueno, sortear para entregar muy pronto. Las próximas que están licitadas o en proceso seguirán sorteando más adelante, pero la expectativa es muchísima. La gente, aunque se le explique el sorteo a la hora de la tarde, no es obligación de que estén, lo mismo quieren estar y, bueno, la necesidad de la vivienda se va sintiendo y cada vez más. Bueno, ¿cuántos postulantes para estas 12 viviendas, los que están habilitados para estar en el sorteo? 6.513 familias. ¿Habilitadas para estar en el sorteo? Habilitadas. ¿Y de cuántas inscriptas originalmente, aproximadamente? Mira, nosotros en toda la provincia tenemos una demanda de 40.000 personas en toda la provincia. Corrientes tiene 20.000, actualizaron y están en condiciones de participar estas 6.000, pero tenés, en crédito, 20.000 prácticamente. A partir de las 2 de la tarde vamos a comenzar con las 10 viviendas especiales que son para 37 familias que hemos estudiado, analizado, verificado del padrón, que tienen integrantes con discapacidad, con problemas de salud, pero problemas de postrados, problemas motrices, por eso la adaptación de las viviendas, para que ingresen sillo de rueda, el baño más grande, silla arrebatible. Esas 10 casas son sorteadas entre esas 37 familias. Luego, el cupo de excombatientes, que en este grupo van a entrar 3. Y luego, vamos a empezar a sacar la primera casa a la segunda, y así llegar hasta la última de las 200 y completar las 200 casas. Bueno, una vez que se sortea, como el proceso, usted dice que no hace falta estar presente, ¿cómo la gente se va a ir enterando si es adjudicataria? Se enteran por internet, por la página del INVICO, por los padrones que son exhibidos en el Instituto de Vivienda, porque van a consultar y porque se les informa, pero otra vez, a partir de las 17, en la página del INVICO están todos los resultados del sorteo.